¡Hoy a que los perros salga! Hola, soy Liz y me encuentro aquí con Alejandro Riaño, quien es comediante y actor con una trayectoria de más de 15 años trabajando en televisión, cine y teatro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? No, pues bien, muchas gracias por toda esa información en tan poco tiempo, muy bien. Bueno Alejandro, hablemos un poco de qué trata Entre Perros Nos Entendemos. Bueno, Entre Perros Nos Entendemos es mi más reciente stand-up, digamos que lo estrené hace seis meses en el Teatro Fanny Mickey y después pasamos acá a la castellana otra vez. Y es nada, hablar que entre perros, entre canchosos, entre nosotros los hombres nos entendemos como nosotros no entendemos a las mujeres. Entonces es hablar un poco de los perritos, de los canchosos, canequeros, falderos, pueden venir acá, van a sufrir un poco, porque como yo ya me salí de esa manada, entonces ya como que de alguna manera he hecho al agua a los otros canchosos. Es decir, Alejandro, ¿usted considera que todos los hombres son perros? No, 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 hay perritos, hay de todas las razas, digamos que hay perros de todas las razas, está el que no rompe un plato, que está ya echado, está el que ladra mucho, pero no hace nada. O sea, hay todo tipo de perros acá, los van a ver, el bulldog, el traqueto, o sea, hay de todo. Hay todo tipo de perros y acá pueden venir a verlo y reírse con eso, sentirse muy identificados y de pronto, ¿por qué no? Si la están embarrando como canchosos, se puede determinar esa relación entre ese par de perritos. Bueno, cuéntenos un poco, ¿cuál es esa táctica que usted utiliza para conquistar a las mujeres? Bueno, yo creo que el sentido del humor es una de las más importantes, es una de las armas más letales, ¿cómo estás? Mire ahí, mirar a los ojos siempre es importante y ser sincero y ser honesto, yo creo que es lo mejor porque hay gente que se pone a inventar cosas que no son y después lo agarran y esa relación le dura un mes máximo. O sea, ¿usted es honesto? Sí, de entrada. ¿Usted es de los perros buenos? Sí, yo llego y le digo, mire, Tin, ¿en qué sentido estamos hablando? No, honesto, de una, oye, me gusta esta, es que hay vanes que se ponen a echar una lora y unos perros ahí que nada que ver. ¿Puro cuento? Puro cuento, exacto, mucho tilín, tilín y nada, no, me gusta stream. Ay o no, ay, quivo, seguimos o no, chao, camine y pues, allá hay más, ¿qué hacemos? De una, listo, arranquemos, ya, punto. Bueno, hablemos un poquito de ese especial que se estrenó a principios de este año en Netflix, el especial stand-up, cuéntanos un poco, ¿cuál fue la experiencia que sentiste? No, increíble, además la grabación fue acá, que considero pues mi casa, estuve en la Casa del Teatro Nacional, los que quieran estudiar, de una vez hago la cuña, que allá es, mejor dicho, los mejores profesores de la Casa del Teatro Nacional, no en la monería, yo estuve allá, entonces la pasé muy bien y me ayudó muchísimo también para lo que hago hoy en día, me ayudó muchas herramientas para utilizar el escenario y todo, y pues era evidente que mi especial lo tenía que grabar acá, fue una experiencia maravillosa, nunca antes vivida, porque pues es que se nota el profesionalismo, nos falta años luz para llegar allá, esto era como a seis cámaras, no se siente la cámara, no es por hablar mal de lo que está pasando acá, hemos ido mejorando, pero es que acá le pasa a uno que un dice, sale el técnico, que pena chinazo, repites que se me apagó un licu ahí, entonces le pasa a uno esas cosas, pero acá no, ellos se encerraron ahí en un camerino, todo perfecto, eso rodó, no hubo que cortar, no hubo nada que arreglar y ellos, terminó el show, bajé, se despidieron y al mes sacaron el especial, muy bien. Bueno y cuéntanos, ¿hay otros planes a futuro? ¿Se vienen otros especiales? Sí, pues yo creería, digamos que con lo que he visto, lo que ha pasado con los stand-uperos en México, es que pues ya van para su segundo especial, otros ya van para el tercero, yo tengo un contrato también con Netflix a tres años, entonces seguramente me imagino que vendrá el segundo especial, y espero que sea entre perros, que ya está en su versión mejorada, entonces nada, feliz de pertenecer a una de las plataformas más grandes a nivel mundial, se puede ver en 190 países, ya escriben hasta de Nueva Zelanda, eso fue maravilloso, muy emocionante, muy emocionante. Bueno, enviamosle un saludo a todos los bogotanos e invitémoslos a que vengan y escuchen, entre perros nos entendemos. Bueno, invito a todos los que quieran venir, no es una obligación, porque siempre dicen, bueno, ¿por qué tienen que venir a ver? No, si quiere venir y pasar un rato agradable, y no va a venir así a ver qué va a hablar este man, bien, vienen, disfrutan, vienen con la pareja, mujeres, las invito a que traigan a ese canchoso, si usted siente que la están barrando, tráiganlo acá arrastrado como al perrito, cuando la caga en la casa, que lo llevan arrastradito, y él sabe que la cagó, tráiganlo acá. Haga el gasto, y los espero en el Teatro La Castellana, ocho únicas funciones a las 8 y 30 de la noche, martes y miércoles.